El día que te encontré Me enamoré Tú sabes que yo nunca Lo he negado Tantaña me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa Ilusionado De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa de adorarnos Vendiste en el olvido por creer Que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar con tanta pena Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No puedo acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Y aquí hacemos un éxito Muy solicitada por otros amigos Piedra y Diamante Para todo Formosa Esos somos tú y yo Piedra y Diamante De ti no escuches mi lamento Por mi alma herida Te lo suplico Solo vengo a despedirme Para decirte que no te olvido Después de tanto tiempo Después de tanto tiempo De entregar de todo Mi amor encendido Yo sé que ya estoy sufrimiento De nada sirve Pues ya te he perdido Porque yo Yo soy piedra sin valor Y tu Diamante Y tu Diamante Te entregué todo lo que yo soy Y soñé Con ser tu Amante Te entregué todo mi corazón Y tú matándome Porque yo Yo soy piedra sin valor Y tu Diamante Te entregué todo lo que yo soy Y soñé Con ser tu Amante Te entregué todo mi corazón Y tú matándome Piedra y Diamante Piedra y Diamante Esos somos tú y yo Piedra y Diamante Piedra y Diamante Piedra y Diamante Esos somos tú y yo Piedra y Diamante Y nos vamos Nos esperamos esta noche En el rincón Rincón Florida esta noche Mañana domingo Florinda En el rincón del Gersal Y esto fue Los Ángeles Románticos En vivo Nos vamos Gracias 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 Para Chargo Para Corriente Nos vamos A gente de Santa Fe Nos vamos Gracias Por todos Por todos Por todos Por todos Por todos ¿Quién soy yo? Comienza el día Pasó la noche Y estoy tan solo otra vez En nuestra cama Ha morir Ha morido Corazón Cansado Porque está con otro En este momento La mujer que amo Busco sus caricias Sus besos de placer Cuanto más recuerdo Más terrible Cero Sin saber qué hacer ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo sin ella? ¿Quién soy yo? ¿Quién llora por ella? Sí, soy yo ¿Quién muere de amor? Por ella Soy yo ¿Quién sueña con ella? Sí, soy yo ¿Quién sufre por ella? Sí, soy yo Pero a quien ama a ella No, soy yo ¡Oh, en este momento No, soy yo No, soy yo ¡Oh, en este momento No, soy yo ¡Golad!